hola amigos como están espero que se muenten muy bien bienvenidos a DAMPRO GAMING, bienvenidos una vez más a mi canal, vamos a comenzar con un nuevo capítulo de blasphemous, nos quedamos justamente en esta parte y hay que investigar toda esta zona ok y ah ove vale estamos arriba no me acuerdo si eso bajaba o subía ah si me pero creo que está aquí ¿no? si uy para que se coordinen tiene que dar dos vueltas el de abajo para que llegue el de arriba y aquí es donde nos hizo falta ¿no? uy 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 Oh my god, ya hay dos o qué? Toma loco, nos gastamos todos nuestros viales aquí, muralla de las santas prohibiciones Ahí está el árbol de metal que se erige como guardián del puente, es el árbol con su corteza corroída El símbolo de la comunión final de su santidad con el milagro, ante este atardecer eterno Esperaré hasta que parta al otro lado del sueño ¿Lo que es eso o qué? ¡Uloso! ¿Sí? Vale, vale, vale ¿Qué carajos acaba de pasar? Pues nuevo Nuevo lugar, eh Pues veremos a ver qué pasa aquí Necesitas llave del seglar para abrir esta puerta Bueno, aquí vamos a poner un... Un trofeo, ¿no? Bueno, un cofre más bien No, porque hay Lo de San Juan ¿Necesitas llaves del escribano o qué? Lo de San Juan Pues... ¡Pesados, eh! vale, estaría bien bajar vamos a ver esta esta puerta, a ver dónde nos dirige vale, está cerrado aquí tenemos que bajar sí o sí acá llave del inquisidor Dios toma, loco ya tenemos muchos puntos arriba, abajo, arriba, abajo peor que el dolor, peor que el frío es el chirrido, el insensante chirrido de ese maldito suelo de mecanismos oxidados ¿por qué querrían nadie usarlo esto? arriba hay una puerta que no podemos acceder llave del ciglar yo creo que va a estar complicado aquí, necesitamos llaves, eh bueno, pues yo creo que tenemos que regresar después amigos porque no veo dale a ver porque no creo que vamos a hablar más pues seguimos que loco lejos ok entonces vamos a subir entonces que podemos y de aquí ya no podemos subir Dios vamos a darle por acá como jodan estos están complicadones ok bueno de aquí vamos a no sé si podemos subir para abajo Dios creo que es todo que es el primero que podemos subir otra vez mis viales adiós ah ok vale vamos a esperar hay algo pero no sé no sé cómo y aquí cómo subo es lo que yo no sé hoy se perro desgraciado es que no le podemos ofrecer nada para que suba lo vamos por acá saben que vámonos vamos por acá a ver que hay y es que aquí tampoco podemos subir ah no sí pero arriba ya no no lo que les digo pues no ya no sé qué hacer pues vamos acá no la biblioteca ya no ya no la he yo más ni idea pero este no puede ir más arriba quien sé por qué vale la biblioteca así bueno aquí es 6 6 7 6 6 7 ok hace un save aquí y vamonos todo para abajo todo para abajo a ver acá es donde estaba la tenemos que ofrecerle algo es cierto que tenemos que integrarle la marca vale, ya nadie lo ofrece vale, después veamos que más podemos conseguirle es que de aquí ya no hace falta nada esto pues no me acuerdo que es pues seguimos pero no lo habíamos activado esto que era ah, para el 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 favor, no entonces vamos para esta zona que no hemos visto nada de la biblioteca si oigo leer susurros escritos prohibidos es un continuo murmullo cuyos ecos una vez dentro de mi mente se resisten a salir sé que mi curiosidad me va a llevar a la muerte si no lo hace antes es mi locura ok no puedo hacer nada prácticamente son fantasmas eh ay me arreglo me acuerda mucho de 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 a de 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 Gracias por ver el video. 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 Y... Gracias por ver el video. Y... Y... No... 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a derribar a ver qué hay. Gracias por ver el video. Justamente por aquí, ¿no? Qué tonto. Y eso es... Gota de tinta coagulada. Cada titubeo del escribano era nueva mancha en su escriptorium. Las palabras no escritas, centuradas antes de su nacimiento en el papel, también tienen poder. Este cúmulo de tinta rosada por la aflicción aumenta la potencia de las plegarias. Y un buen, ¿eh? Y un buen, ¿eh? de cosas. Es que el de ahí arriba solamente podemos acceder del otro lado. Y esto que yo... Un libro de anatomía abierto. Su página muestra su página muestra la ilustración de una rótula. De una tibia. Y luego... De un fémur. Ni idea, ¿eh? Vamos a poner aquí un... De interrogación... Vale, vamos... Yo creo que vamos a dejarlo por aquí. ya pero ya no sé qué más hacer es que no podía para nada vale yo no sé por aquí me lo espero que les haya gustado es así ya saben me pueden esperar con su like suscribiéndose y turno en la campanita para nuevas notificaciones que más cuídense mucho nos vemos en el próximo buen plazo un saludo ah d o a a d a a a y a a Chau.